La sensación empieza a ser de realización porque esto es un objetivo que lo venimos planteando no solamente el 10 de diciembre que asumí como intendente, sino que es un trabajo que lo vengo promoviendo de mi función y mi rol como concejal. La verdad que para nosotros la agenda de desarrollo, esta agenda estratégica de desarrollo de la ciudad la vemos como una herramienta más, no solamente de gestión sino como un documento que tiene que ser prácticamente el documento fundacional de nuevo de nuestra ciudad. Vos bien decías, una ciudad con problemáticas, una ciudad con necesidades. La realidad es que la ciudad de Pérez ha ido creciendo, dando respuesta a las problemáticas en el día a día y no con una mirada de proyección o con una mirada a futuro. Hoy nosotros consideramos que nuestra ciudad por su ubicación estratégica dentro de esta gran área metropolitana tiene un potencial que es muy importante, depende estrictamente de la mirada política de quienes nos toca gobernar y de los acuerdos que podamos lograr con la sociedad para que realmente podamos sumar en positivo. Nuestra ciudad tiene un perfil industrial muy fuerte, se ha desarrollado con barrios, islas, todos que hoy empiezan a tener problemáticas para poder llevar servicios, para poder garantizar transporte. Estas son las cosas de las que nosotros queremos que nos sigan sucediendo. Y acá adelante si tenemos que plantear un nuevo loteo de urbanización, poder plantearlo en un esquema en donde podamos garantizarle accesibilidad, donde podamos garantizar transporte, donde podamos garantizarle servicio, como realmente necesita el vecino que va a ir a vivir ahí. Bueno, esto arrancó con los equipos técnicos hace ya un mes y medio, armando todo lo que es el prediagnóstico, interactuando con la sociedad. Lo importante más allá del documento final creo que es el proceso que va a tener la confección y la elaboración de todo este documento.